¿Cuáles son los últimos años que más cómodo me he sentido? Bueno, quizá últimamente, estos últimos años donde más cómodo me he sentido ha sido más un poco de media punta, ¿no? Quizá acompañado con un delantero, escorado quizá un poco más hacia la derecha y considero que esa es la posición donde más me ha beneficiado para mi juego. Soy una persona muy familiar, me gusta estar con mi mujer, mis niñas, estar todo el tiempo con ellas. Es verdad que intentamos hacer cosas, no estar todo el día metidos en casa. Cuando salgo de entreno intento llegar para buscar a la niña en el colegio y luego la tarde estar con ellas, hacer planes con ellas. Quizá un ir al parque, otro dar una vuelta, depende, pero siempre con ellas. Nosotros soñamos, evidentemente, con poder algún día llegar a ese objetivo que también es un sueño, una ilusión poder hacerlo con el Villarreal. Poder jugar la Liga de Campeones sería un orgullo y una cosa muy grande. Sabemos que es muy complicado por los equipos que hay porque hay plantillas también que buscan eso, ¿no? Y entonces la dificultad es mayor. Pero bueno, al final cuando te rodeas año a año y estás ahí peleando por esos objetivos, intentas que quizá un año puedas ser tú el que está entre los cuatro primeros. Bueno, es muy importante, ¿no? Al final siempre intentamos ayudar y trabajar para aportar goles. Es un trabajo de todos, evidentemente, pero bueno, siempre se mira más a los delanteros. Y nada, intentamos sobre todo que los goles sirvan para conseguir victorias. Sabemos que, bueno, es también parte de nuestra responsabilidad y, bueno, lo llevamos con naturalidad. Intentamos, pues eso, hacer el máximo número de goles para ayudar siempre al beneficio del equipo, ¿no? Y, bueno, sin meternos presión porque al final también considero que la presión es, bueno, es una cosa que te va en contra, ¿no? Porque te obsesiona y, nada, intentamos, pues, liberarnos y disfrutar del juego para poder hacer todo el número de goles. Bueno, creo que, evidentemente, hemos pasado de una época donde los equipos españoles eran muy fuertes a nivel europeo, tanto en la Champions como en la Europa League. Y, bueno, creo que hay que intentar recuperar, ¿no? Esa hegemonía que había antes, es verdad que cada vez el fútbol se iguala más, las ligas, la inglesa, la alemana, pues, crecen mucho, ¿no? Y también se va anotando que quizá, pues, ahora mismo están un escalón por encima de la española, por lo que se ve en Europa, evidentemente, y, bueno, hay que intentar recuperar esa hegemonía, hay que intentar poner a los equipos españoles en el foco, en primera línea, y, ojalá, pues, este año también pueda ser una opción tanto en Champions League como en Europa League y podamos estar en esa primera línea. Es verdad que ya no es solo de este año. El año pasado, por ejemplo, vimos la superioridad del Bayern en la Champions. Bueno, es verdad que no es una cosa de un año. Se van viendo durante estas últimas temporadas que, bueno, que van creciendo las demás ligas. Y, bueno, al final lo que te he dicho, creo que hay que intentar potenciar a nuestra liga, a la liga española y también llevarla, una vez se potencie, pues llevarla al máximo a nivel europeo. Bueno, es un sueño, ¿no?, poder estar con la selección española representando a un país en la Eurocopa sería un sueño. Evidentemente, no te voy a decir, trabajo para ello, ¿no?, trabajo para poder serlo, trabajo para poder estar en esa lista, igual que hacen todos mis compañeros, ¿no?, todos los jugadores que están en ese nivel, ¿no?, y trabajamos para poder estar en esa lista que tanto deseamos y, personalmente, bueno, tengo muchas ganas, trabajo mucho y es verdad que voy día a día sin intentar pensar demasiado en qué pasará dentro de unos meses, ¿no?, pero, bueno, es un objetivo que está ahí que intentaremos cumplirlo. Creo que tenemos un míster que trabaja mucho, que no se le escapa ningún detalle. Creo que para nosotros, pues, también nos da seguridad, nos da, pues, un plus, ¿no?, para seguir trabajando, para creer en lo que hacemos. Bueno, creo que es un míster también muy cercano, que se preocupa mucho por los jugadores, está muy encima de nuestro, pone una exigencia alta y creo que eso es fundamental también para nosotros, para llegar a esa exigencia, ¿no?, para cumplir objetivos. Y, bueno, creo que tenemos suerte, ¿no?, de tanto tener al míster como a su staff porque, bueno, nos ponen esa exigencia que nosotros tenemos que intentar cumplir. Bueno, es verdad, ¿no?, desgraciadamente el tema del COVID que nadie se ha esperado, pues, está siendo una situación muy difícil para el país, para Europa, para el mundo, ¿no?, pero, bueno, en lo plano futbolístico es difícil porque todo se comprime más, al final hay mucha más exigencia, hay muchos más partidos en pocas semanas, todo aumenta, ¿no?, y, bueno, hace que el jugador tenga que estar también, pues, más preparado a este nuevo tiempo, ¿no?, que tenemos ahora. y, nada, intentar estar sano, ¿no?, al final sabemos que las lesiones, el riesgo de lesionarse aumenta por todo lo que te he dicho, ¿no?, por tantos partidos, por que se comprime todo y porque la exigencia cada vez es más alta, pero, bueno, intentar estar preparado, adaptarse, ¿no?, a este nuevo fútbol, sin gente, sin los aficionados, que al final creo que es la base, ¿no?, de nuestro deporte, y, bueno, ojalá pase pronto, ¿no?, que podamos volver a disfrutar del fútbol de antes, ¿no?, del de siempre y, bueno, como te he dicho, creo que hay que estar preparado y adaptarse a este nuevo tiempo. Bueno, no lo sé, no creo, ¿no?, al final cada uno se desenvuelve, ¿no?, como puede, con su pierna buena. Al final, hoy en día, se estudia todo, ¿no?, se estudia a los porteros, se estudia a los delanteros, o sea que, bueno, creo que la tendencia, al final, ahora mismo es estudiar a todos los rivales y, en ese sentido, creo que los porteros también nos tienen estudiados a nosotros, así que, independientemente de si uno sea zurdo o derecho, creo que está todo tan estudiado que no importa mucho. Bueno, lo ensayo, más que lo ensayo es una acción natural por donde estoy posicionado en el campo, ¿no?, quizá tengo un espacio donde mayormente me muevo y quizá hace que pueda buscar más esa situación de disparo. Intento tener, pues más recursos, evidentemente, intentar siempre hacer lo que se te pasa por el momento, ¿no?, en una determinada situación, pero, bueno, es un tiro que es verdad que me siento cómodo, que por donde estoy, eh, situado en el campo, pues, quizá lo puedo practicar más y, bueno, sí que durante muchos años es el tiro donde más, quizá, bueno, más efectividad he podido tener. Bueno, hacemos, es verdad que hacemos ejercicios de finalización específicos, ¿no?, quizá también para los delanteros, pero, pero, bueno, intento, pues eso, diferentes remates, diferentes posiciones, aumentar, ¿no?, pues, para cuando tengas una situación, pues, haberla podido realizar antes. Eh, también practico más con la derecha, que es mi pierna menos buena, también para, bueno, para, bueno, para estar preparado por, o sea, situaciones diferentes, pero, pero, bueno, donde más cómodo me siento, evidentemente, es con mi pierna zurda y intento, pues, al final, elegir la mejor opción. Bueno, cuando, cuando hablan bien, pues, te sientes bien, ¿no?, pero, pero, bueno, eh, al final, intentar trabajar, ¿no?, para seguir mejorando, para, para seguir, eh, tratando de hacer bien las cosas, eh, cuando se habla bien es porque lo que estás haciendo dentro del campo, dentro del terreno de juego es, es, bueno, síntoma de que, de que estás haciendo buena temporada, eh, pues eso, intentar seguir al máximo, intentar mantener el nivel e incluso superarlo para, también, pues, esos objetivos, al final, que, que habla siempre, ¿no?, que, que se habla de, tanto en el club como de la selección, para poder estar, hay que estar a ese nivel. Entonces, pues eso, intentar estar al cien por cien y estar preparado en cualquier, en cualquier momento. Bueno, eh, podríamos mezclar a muchos delanteros, eh, no sé, yo creo que, que el fútbol moderno, eh, como se le llama ahora, ¿no?, eh, pues, está dejando un poco más de lado al delantero, eh, centro, quizá, pues, que aguanta más el balón, ¿no?, ahora, es verdad que, que a los delanteros, pues, se le piden más cosas, se le pide movilidad, ¿no?, se le, se le piden, pues, más recursos, pero, bueno, yo te digo, como siempre me he fijado en Tamudo, Villa y Raúl, pues, quizá, con esos tres delanteros he crecido y he estado admirándoles y viéndoles, pues, haría una mezcla entre ellos tres. ¡Gracias!